¿Cómo estamos amigos? Aquí estamos con ustedes una vez más, su amigo Marques de Marques Game Farm y este, pues aquí le estamos mostrando cómo, pues recuerden que aquí teníamos las otras nosotros para los nidos los teníamos arriba, pero eso no me funcionó, ¿verdad? no me funcionó, solo que vamos a hacer, lo que me ha jalado por muchos años lo más que pues no hemos tenido las canastitas y ya pues que las agarré, ya compramos unas las estamos poniendo así, como ven, esta gallina lo tenía en alto pero se comía los huevos pero ya le bajamos del bote y ya no se los comía y pues para mí esto, yo ya tengo varios años usándolo la razón que les pongo la canastita es porque las gallinas ponen, pues para mí, a mí me funciona así las gallinas ponen el huevo en alto y no se quedan adentro, se bajan, ¿verdad? es como si se las ponían arriba y le ponían un palo así para que se subieran pero así, un amigo ya, pues ya, un señor ya muy grande que tiene muchas experiencias que tiene muchos años y experiencias en los animales me dijo que los calara así y que las gallinas casi no se van a comer huevo, ¿verdad? y pues si me ha funcionado, ya llevan tres huevos de los cowans, ahí tenemos los cowans ya tenemos varias gallinas echadas, también tenemos unos huevos ya en la cubadora aquí estamos sacando blanco con cowan otra vez porque nos gustó como salieron en esa cruza muy finos, muy bonitos los animales, aquí tenemos ya el mero mero cowan este, ya tiene la gallina ya, ahí enculecada ya, ya se colecó la gallina ya, pues lo bueno es que ya vienen diez pollos cowans, para la gente que esté interesado, y ahí vienen los cowans aquí tenemos los lazy, eso es lo que me refería, así no me funcionó, las gallinas se metían, se dormían ahí se cagaban todas las, ahí cagaban adentro en el nido eso lo que vamos a hacer, vamos a poner puros botes otra vez así como lo hemos hecho por muchos años así estos botes, aquí tenemos los goos, aquí uno de mis favoritos gallos de la gallera que con que lo crucen me dan muy buenos animales, muy bonitos, aquí lo vamos a cruzar con los blancos y pues aquí estamos, aquí tenemos unos goos, todavía no los tenemos el nido aquí tenemos los despeinados, aquí están, ya echamos 10 huevos en la incubadora, ahora vamos a echar otros 20 más a ratito, ya que tenemos unos colectados, vamos a echar 20 y pues aquí estamos, ahora con uno de mis mero mero sementales aquí les acabamos de echar pajita para que estén entretenidos, para que rasquen un ratito aquí tenemos los goos, el mero mero cabo, perdón, el mero mero go de mi gallera más que le vamos a tener que mover poquito el palo porque ahí está cayendo todo el excremento otro de los goos aquí están los, o los boles, mira, aquí están los boles no, ya me lo dejaron pelón al gallo, bien pelón y pues esta es la máquina que usamos para mixtear la tierra la Rayobi, la pueden agarrar ahí en la Home Depot aquí tenemos el plumber, el nombre plumber tiene todas las chicas, las chica babies aquí no, el plumber se, le va a gustar esta vida este gallito aquí es puro pase mental y pues lo tenemos con una Lazy pero de gratis la vamos a sacar, esta Lazy la vamos a sacar para afuera y la vamos a dejar con puras goos, para hacer puros goos con plumber puros asiles con asiles con los goos aquí tenemos los blancos con los babi balls los babi balls con los blancos a ver que tal nos funciona esta cruza aquí tenemos los claretes ya tenemos una gallinita ahí echada, como ven ahí ya tenemos una gallinita echada aquí tenemos la clare, mira por muchos años ya que tenemos sacando los claretes me salió esta pinta pero esta gallina no saca pintas porque ya la hemos sacado por muchos años y no nos da pintos, nos da pues así, color así, vino quisiera que me saliera un gallo pinto pero no, no me ha salido como me salió esa desde, ya pues desde hace muchos años quien sabe si le saldrían al amigo que que los agarró del Howard esos animales los agarró del Howard y pues nos pasó estas líneas muy bonito este animal, eh el que me pasó estos animales los claretes eran un amigo muy bueno un amigo mío muy bueno, eh y también tengo otro amigo que los agarró directo del Howard también el Mr. Smith él agarraba muchas líneas de Mr. Howard Belk acá muy bonito este mental, eh este es el papá de casi de todos los claretes todos los claretes, el mero mero muy fino este animal, eh aquí tenemos su dama, la claretita no, la que está en el bote y en colecada está más bonita, eh este produce muy buenos animales, muy finos aquí tenemos un pollito que vamos a sacar con blancas a ver si se nos logran apenas les puse la paja, eh aquí tenemos uno de los gos, mira los motes que sacaron este animal y aquí está el mero mero gos su papá de este una chulada de este animal, eh aquí vamos a sacar en línea una chulada de este animal hermosura que ven aquí un animalazo pues tengo este lo vamos le vamos a sacar muchas crías este año a este y aquí tenemos unas dos hermanitas mira, así nos salen las dos las claritas nos salen las así como cafecitas y otra más así como cremita esta es una línea muy vieja de White Hacker una línea muy vieja estas pollas que ven aquí son mitad y mitad mitad guo, mitad blanco le vamos a meter para atrás el guo ya andan poniendo las candeladas, eh y pues aquí tenemos a mi hermano no se los olvide seguirlo gallos de California es el que se encarga de echarle agua a los animales a los que se encarga de tener la gallera 100 es el mero mero aquí no es Márquez es el gallo de California siguen en su canal de YouTube tenemos los lazys esta viene siendo la tía de este lazy no hombre, así como saqué animalones aquí tenemos uno de los caguas mira chuladas me le da tenemos que cortar los pulones no, ni me gusta agarrarlo porque no lo quiero maltratar puro en el ¿verdad? ¿qué dice? en ella en el el gallo es de California ahí síguelo pues aquí era amigos este vamos a dar vamos a hacer un mixteo de comida este fin de semana pellets alfalfa para que ustedes vean y como hacemos la mixtura de comida y también vamos a mixtear unos medicamentos que vamos a dar a los animales para que ustedes vean amigos así es como tenemos las gallinas al 100 y siempre nos producen huevos y siempre están tirando también vamos a enseñar una mezcla que damos de comida que si damos esta mezcla casi se los aseguro que nos ponen huevos todo el año perdón iba a decir semana pero todo el año su agüita fresca que más quieren estos animalitos aquí los tratamos como reis estos animalitos aquí era su agua fresca ellos saben ellos saben cuando tienen agua fresca es como uno ¿verdad? aquí están mira y pues ahí pónganse atentos amigos acabamos de ordenar este unos unos 20 unas 20 jaulas de metro para poner la nueva pollada y por los pollos del año pasado ahí después les vamos a mostrar un video no aquí les vamos a poner pajas a todas las jaulas aquí que ven a todas les vamos a poner paja y pues esperen esperen los videos amigos aquí como les digo aquí tenemos uno de los de los bird pens aquí hey how's it going guys right here we are showing you guys our farm well the breeding breeding area where we're breeding the birds and um I see a lot of people that comment that they want us to speak in English so we're gonna speak in English we're gonna speak in Spanish if you guys wanna follow us on Galleros TV that's another YouTube channel that we that we got um that one we're gonna be doing more in English so stay tuned guys better content we're gonna show another one we're gonna show interviews a lot of stuff so stay tuned subscribe to our channels subscribe to my brother's channels um Gallos de California Guanajuato forums and stay tuned and stay tuned like I said um we're putting some hay on the cages today we're putting the clean water we're gonna be showing uh some new videos in the weekend what we feed what we give to our hands so they can produce eggs nice and strong eggs what kind of appellies we give what kind of appellies we give and everything so stay tuned guys y si amigos como les digo aquí este canal mucha gente también me pide que los quieren inglés en español pues se va a hacer para los dos amigos de edad pues queremos ayudar a la gente aquí estamos aquí con los animalitos aquí tenemos una de las goles mira como les dije también las goles me salen pintas tengo una después les vamos a mostrar una gallina goles que me salió casi toda pinta mira el plumber aquí estas gallinitas las goles tienen miedo al plumber está poquito también el plumber tenemos tenemos dos tríos de los plumber y pues ok amigos ahí los dejo para que disfruten el video los demás videos mira aquí tenemos este lazy no hombre chulada este lazy el mero mero semental casi estos no los agarramos no me gusta matatralos de la pluma estaría en un caguan no se lo olviden seguir de ellos de california y pues ahí estamos amigos saludos amigo marquez un placer de hacerles otro video nuevo y muchas gracias por seguidos y por apoyarnos aquí estamos con ustedes lo que se los ofrezca me pueden seguir en el 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 facebook donde ustedes quieran saludos amigo marquez ahí estamos